Gracias, muy buenos días. Da datos que son realmente fuertes. Asegura que la Interpol y Bolivia no tenían sistema de comunicación y base de datos común hasta hoy. Exactamente, hasta el día lunes pasado en realidad. Hasta el lunes. Es decir, el sistema de control migratorio en nuestro país estaba desarticulado, es decir, funcionaba de manera independiente con el sistema de la Interpol a nivel mundial. Por eso no se podía detectar de manera oportuna cualquier irregularidad, cualquier ciudadano extranjero o boliviano que tenga alguna denuncia, ya sea dentro del país o fuera de ella, a través de una alerta o una alarma de Interpol. Bien, entonces, ingresaban quienes querían y como podían y nadie hacía ningún tipo de control. ¿Quiénes han identificado que han ingresado a nuestro país? ¿Qué tipo de personas? Bueno, lo que pasa es que como no existía la articulación del sistema de manera automática, es decir, de manera sin que medie la mano de una persona, de un responsable, cualquier narcotraficante, cualquier delincuente con un pasaporte, inclusive un pasaporte falso, podía haber ingresado al país porque los sistemas de seguridad son muy precarios aún. Gracias a la firma del convenio que lo realizamos el día lunes, conjuntamente con el ministro de gobierno, el señor Arturo Murillo, la Interpol y la dirección de migración, desde el día lunes todos nuestros centros migratorios, todos nuestros centros de control migratorio, ya tienen la información en línea, en tiempo real, con la base de datos de la Interpol. El director de migración es quien puede dar la orden de que se conecte o no esta base de datos, pero él no trabaja solo, encima de un director de migración está el ministerio de gobierno. Claro, lógico, el convenio en realidad es de entre tres personas, o sea, tres instituciones, tres organismos. Pero me quiero enfocar en qué fue lo que pasó antes, por qué se permitió esto, de dónde venía la orden. A eso es lo que se debe investigar, es decir, si es que hubo evidentemente una orden para no firmar ese convenio, que además estaba listo hace casi dos años atrás, porque las gestiones que hicieron los comandantes, los directores de la Interpol de ese entonces, incluso el actual coronel Campos, pues tiene ya un historial de comunicaciones, de cartas, de intenciones, de incluso de borradores de convenio que estaban listos para la firma, pero que por algún motivo absolutamente extraño que debe ser investigado, las direcciones, los responsables de la Dirección Nacional de Migración, no tuvieron la voluntad de firmar ese convenio. Lo que debemos saber es si alguien dio la orden que no se firme ese convenio, o fue simplemente una negligencia de las autoridades de ese entonces. ¿Cómo tiene Migración la información de que han ingresado, por esa falta de control, células terroristas a Bolivia? Por las informaciones que se tiene del Ministerio de Gobierno a través de la inteligencia de nuestro país, pero también por nuestra propia investigación, por ejemplo, del señor Montenegro, del narcotraficante Montenegro, que el flujo de migración con su nombre, con Montenegro, pero también con su alias, que era de apellido Hoffman, es bastante activo, incluso en las fechas que coinciden con la alerta insertada en el sistema de Interpol. Es decir, en todo el mundo, en Interpol, inclusive en nuestro país, el narcotraficante Montenegro, alias Hoffman, tenía una alerta roja, que quiere decir una alerta de un ciudadano peligroso, que debe ser, no solamente impedir que cruce cualquier frontera de todo el mundo, y por supuesto en nuestro país, sino que debe ser detenido. Y bueno, pues el control migratorio de nuestro país permitió que ingrese y salga como si fuera, como si estuviera entrando a su casa. Eso en cuanto al narcotráfico, pero terrorismo, los que ingresaron estarían vinculados con toda la tensión, destrozos, daños, saqueos que ocurrieron en las últimas semanas. El informe que se ha tenido, que además es público del Ministerio de Gobierno, está ratificado por varias investigaciones que se han realizado, y por supuesto que en el país existen células terroristas. Esa es una realidad. Esa es la verdad. Existen células terroristas que significan una amenaza a la seguridad nacional y una amenaza al bienestar y a la seguridad de los ciudadanos y los bolivianos en general. Se habla de las FARC, que también estarían en el país. Sin duda alguna, existen flujos migratorios, inclusive de ciudadanos. Lo que pasa es que tanto los terroristas como los narcotraficantes no necesariamente utilizan sus nombres reales. Es decir, pero hay investigaciones, gracias al trabajo del Ministerio de Gobierno, que ratifican el ingreso de células terroristas en todos estos años que el gobierno del Movimiento al Socialismo tuvo el poder. Entre los que ingresaron, volviendo al tema del narcotráfico, ¿estaría uno de los hijos del Chapo Guzmán? Bueno, esa es una información que salió del Ministerio de Gobierno. Lo que podemos decirle nosotros con absoluta certeza es que en este país cualquier narcotraficante, ya sea con su identidad propia o con identidad falsa, tenía la puerta abierta para ingresar a Bolivia, para salir por vía aérea, por vía terrestre, sin ningún control, sin ninguna restricción. ¿Se sabe cuánta gente entró? ¿Cómo ingresaron? ¿A través de qué frontera la que más utilizaban? Las fronteras terrestres precisamente de Perú, de Argentina, y por avión, es decir, Viru-Viru. ¿Y de qué países eran los que ingresaban más? Bueno, se tiene un flujo muy, muy peculiar de países como Colombia, países como Perú, países como Venezuela, por supuesto, y hay algo que sí nos preocupa mucho y por eso es que la visitamos a nuestra canciller, la licenciada Longoric, hace un par de días, para establecer un convenio de compartir información sobre ingresos que venían, por ejemplo, de Cuba, de países de Cuba, de misma Venezuela, con ingresos consulares, es decir, permisos especiales a través de embajadas que no se registran dentro del control migratorio. Y hay movimientos muy sospechosos. Director, gracias por acompañarnos y quedamos expectantes a los trabajos de investigación que se realizan durante los siguientes.